Mi barrio, tu mejor compañía. Estreno 10 de abril. Ninguna despedida es fácil, sobre todo cuando son 20 años llevando entretención a sus casas. Durante años fuimos todos los días, después dos veces por semana y ahora solamente uno. Son 20 años que forman parte de una de las etapas más importantes de mi vida laboral. En Morandé con compañía aprendí que en la televisión la amistad sí existe. Conocí lugares apasionantes, me rodeé de personas valiosas y de un equipo humano único. Me entregaron todo su talento para conformar uno de los programas más exitosos y más longevos de la televisión chilena. Agradezco también a los millones de espectadores que noche tras noche confiaron en nosotros y nos honraron con la sintonía, sus aplausos y su fidelidad. A todos ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo. Les dejo un abrazo muy sentido, de corazón. Y no se olviden, el próximo sábado, mi barrio, tu mejor compañía. Muy buenas noches a todos y espero nos volvamos a ver. Aquí me quedo yo. Gracias. 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 Gracias.